El pollo te gusta? 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 No, no te digo? Como lo vas a pasar cargando? No, aunque no hay que ver si tienes que estar por ahí No, no hay que ver si tienes que verlo Porque si es que lo hiciera acá adentro El pollo te gusta? No No No, no No, no No, no Cilantro Cilantro No ¿Qué es el centro? Ahí hay una sopa. Ahí está. Es la de la cámara. Ahí está la gente. Lleva pues de aquí. Lleva. Ya que ya está. Luego viene una señora. Esta es el pepino. ¿Cropino? Porito. ¿Más? No me lo echaste. ¿No? ¿Que lo echaste más? Sí. Le dije no me lo echaste. ¡Gracias! ¡Especial! Es especial. Es especial. Es especial. 50. 50 va de esta. Y aguacate. Está caro el aguacate. A 2 dólares. Es especial. Ven a comer. Es un peor. No se puede hacer. Póngame. Es su color. Es su color. Gracias por ver el video.